Más si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente, más frente No podía faltarnos la luna Te hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como un montón Y es que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos llegó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me mero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo Y hace tiempo te buscaba Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo